Bueno, personalmente estoy muy emocionado. El equipo está muy contento. Tenemos muchas expectativas frente al equipo de China Taipei. Tenemos la mente puesta en ganar el juego. Juego a juego, como dijimos, y vamos a ir por el juego mañana para ganar. Mis juegos anteriores no han sido muy buenos, pero yo levanto cada día y mis expectativas son muchas. Cada día no es bueno y vamos a por más. Bueno, la sensación del equipo es superarse, superarse a sí mismo y ir por victoria a victoria, juego a juego y inning por inning. Les queremos decir que estén viendo a nosotros, que vamos a dar los votos por Cuba y por el país. Gracias por ver el video.